Porque aquí también hay que decirlo con lamentable preocupación que periodistas, que yo me atrevo a decir que hacen periodismo de ruedas de prensa y periodismo de lectura de comunicados oficiales, se han dedicado a desprestigiar el trabajo que estamos haciendo nosotros, sin que ellos siquiera se atrevan a ir a terreno, seguramente porque en terreno, no hay sándwich con cafecito en leche caliente para atender los comunicados de los dignatarios que salen a amplificar. Pero bien, esto es lo que estamos haciendo y por eso seguimos aquí y seguiremos defendiendo el derecho a la contrainformación, a mostrar lo que en la realidad, los jóvenes de las barriadas populares, hoy de Cali, mañana de otras partes del país, están haciendo y están viviendo junto a las comunidades que sufren con ellos esta arremetida, pero que también, a no dudarlo, siguen apoyando este grito de reclamación justa por parte de jóvenes a quienes muchas personas tildan de simples vándalos y ahora ya hay guerrilleros financiados con un monto de 70 mil pesos diarios. Habrá que ver a quienes que se les financia, no con 70 mil, sino con muchísimos más ceros a la derecha, que tengan cifras iguales por otro tipo de personajes vestidos de civil con amparo de policía motorizada.